Entonces, paisajes remotos te sentí como a una nube de polvo intenso Tu un gas noble y raro me dejaste casi inerte y en tus átomos incandescentes me asenté Surgieron de mis lágrimas océanos en tu entrañable soplo toda constelación No había ni siquiera un protoespacio, aquel gran pajea era quien nos unía Soy un gas ontológico en un estado anímico apenas para hoy me alcanza Es de algún plano cósmico tu abrazo estratosférico, arrastrame en tu manía Pero un viento neoclásico tardío hacia el día que empujó y tú a la noche atrás Me dijo, no hacía más que pegar mi oído a tierras que irradiaban tus frecuencias graves Por instinto, tal oscuridad ni el rumbo de tu llama Y así fue como el glaciar no me volvió a encontrar Me hiciste ágil sobreviviente con tu toque humano aúllete al miedo Soy un gas ontológico en un estado anímico apenas para hoy me alcanza Siempre un encuentro mítico, mi espíritu dialéctico espera Recursos antagónicos en dos seres herméticos Cares platónicos Un sueño me mecía de una larga rama y con los pies rozaba el mar Así una y otra vez me elevaba suave al llegar a tu cuarto y ver una cama bajita Unas risas, una historia para ayer Trozo por esquina voy deshojándome y según la ley de amor fin Suelo caer de cara al suelo Suelo caer de cara al suelo Amor cada vez más irracional Estoy más que el dolor en un redisminuido Mi silencio cancerígeno eres en mí el oxígeno pacífico Tú en tu yo progresivo, yo en mi yo cardiogénico Cuando me ocurres Soy un gas ontológico, anulo estado anímico y apenas para hoy Desde algún plano cósmico, tu abrazo catastrófico Arrástrame en tu marea Soy un gas ontológico, anulo estado anímico y apenas para hoy Desde algún plano cósmico, tu abrazo catastrófico Arrástrame en tu marea Arrástrame en tu marea Arrástrame en tu marea Arrástrame en tu marea